¡Ay, percajo, muchachos! ¿Qué te estás haciendo ahí, perajo? ¡Oh, Cristo Santo! ¿Dónde está el truco? ¿Dónde está el truco? ¿Dónde está el truco? El dueño no está. No hay nadie allí. Bueno, productos acá. Llegué a la mata, papá. Llegué a la mata, zapote. Oiga, bonito zapote que tengo allá, oiga, para llevarlos al mercado, carajo. Por eso no es un gato que está haciendo... ¡Ay, percajo! ¿Qué te estás haciendo ahí, carajo? ¡Hombre! ¡Oh, Cristo Santo! ¿Dónde está este muchacho? ¿Qué se hizo, hombre? ¿Y aquí en el que estaba? Oiga, se me perdió, hombre. Oiga, por Dios santo, hombre. Oiga, si no me vengo a mis cultivos, oiga, muchachos, me vayan así un sapotito, carajo. Y era para ir a la cana del mercado, por Dios santo, hombre. Esto no se le hace a nadie. Los padres que le pegan a cuidar a sus hijos, que siembran para que ellos lleguen a comer sus cosas cuando les esté a sus ganas. Esto que está aquí es mío. Que nadie venga. Oiga, y solamente que la juventud ya no sé qué está pasando. Ah, hombre, bandidos como ninguno, oiga. No sé qué voy a hacer. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo, muchachos? Oiga, te voy a tener que vivir pegados aquí en este palo. A ver si los perracos, muchachos, esos, no me tocan mi propiedad. Estoy bastante cansado y asalado ya de esta vaina, hombre. Cuanto santo. Oiga, Cristo, bendito. Cuanto santo, hombre. Que los padres le pongan cuidado a sus hijos, porque se va a emboletar uno. Muchos son emboletados aquí. Cada vez yo con mis cultivos consigo unos adrones aquí. Esto es mío. Esto es mío. No partí con nadie, hombre. ¡Que respeten! ¡Que respeten, hombre! ¿Qué se hizo? ¿Este que lo midió de aquí? De allá es lo que lo midió. De allá lo midió cuando él iba subiendo el perreco allá. ¿Qué es lo que se hizo? Él tiene que estar con nosotros, ¿verdad? Lo que no ha pasado a ningún lado. No digas, por Dios. Si no soy un ratero profesional, me coge ese viejo ahí. ¿Para dónde se fue? ¿De dónde estaba eso ahí? No, 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 no.